¿Qué estás haciendo? Aprendimiento y educación física. Todos están pendientes, pero no de esta semana. De ahí ya todas están entregadas. Y faltan las clases de mañana. Y ya están. ¿Qué hace falta? Es matemáticas y inglés. Que estás bien atrasado. De ahí ya. Todo está bien. Pulsa abrir chat para abrir el chat. Voy a abrirle al gato. ¿Qué hace falta? Sí, solo la cabeza y la cabeza. Ya. Ahí está. Ahí está. Ya vengo. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. a la mañana a la mañana para lavarle tu camita para que te limpiecita es que ya está lleno no es cierto o no quieres coger simplemente ya es que vamos a comprar no es que vamos a hacer en cuanto al 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 Estoy construyendo ahorita, estoy queriendo que no me maten estos bichos. ¿Qué parece ahí con la cama? ¿Qué es esto hundiendo? 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 Bien. 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 Bien.